Miguel Márquez asegura que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente tiene miedo a algo, o más bien dice, no sé a qué le tienen miedo esto para poder sancionar a Pemex por la contaminación que ha provocado en Salamanca. Pemex presentó un amparo, como lo informamos ayer, en contra de una multa de 700 mil pesos que pretendía afincarle el gobierno municipal por la quema de pastizales al interior de la refinería, en el espacio conocido como Lagunas de Oxidación, y que provocó una precontingencia por la emisión de humo que se generó con este incendio. Márquez explicó que no se trata de hacer bullying político a la ASEA, la Agencia de Energía, sino simplemente aclarar quiénes son los responsables de los altos niveles de contaminación en Salamanca. Así lo dijo. Híjole, yo sincero, yo lo he dicho y lo voy a reiterar, estoy muy molesto, yo estoy molesto, porque no, de veras, no se vale. Yo creo que aquí las autoridades, de manera ambiental, perdón, de carácter ambiental, que son las facultades para ellos, en el caso concreto de ASEA, no se ha manifestado al respecto. Y ya hay estudios, ya hay análisis, pocas, pero ya hay conclusión, hombre. Lo único es que no lo han hecho público. Yo no sé a quién le tienen miedo. Esta es una falta de respeto a la población y al medio ambiente, sobre todo a los almantinos. Ya, que salgan y lo digan. Y de manera muy profesional, pero no se trata de hacer bullying político ni grilla. Simple y sencillamente, dónde está llegando la contaminación, quién lo está haciendo, la sanción correspondiente, y que tomen las medidas preventivas para que no vuelva a suceder. Punto. Pero hablar con mucha seriedad. Yo fui muy respetuoso. Estoy casi un mes sin opinar, precisamente esperando que se hicieran todas las investigaciones. Ya se tienen.